La película es Las Analfabetas, es una producción que simultáneamente se está estrenando en Chile hoy 15 de mayo en distintas salas de programación alternativa a los grandes conglomerados, entiéndase, Hoyts, etc. que tienen en este minuto atiborrada la cartelera con producción norteamericana. Este es un proyecto que nace de Cinema Chile, que es una de las grandes productoras, distribuidoras de cine a través de un proyecto que se llama Chile Territorio de Cine, en la cual nosotros fuimos invitados y adherimos gustoso y que se va a traducir en básicamente 12 estrenos nacionales en este año 2014. En primer lugar, ellos pertenecen al taller de teatro del Liceo Narciso Tondró, por lo tanto vamos a tratar este año de consolidar el taller en el liceo que no lo tenía y aprovechar todas estas oportunidades que nos otorga la comunidad cultural de Chillán para que ellos se vayan impregnando tanto del arte teatral, de todas las ramas, no solamente del teatro y poder, cierto, empezar a desarrollar de ellos el gusto por lo artístico en todas sus formas. Y esa yo creo que es la principal motivación, hay muchas más, después hacer ejercicio de comprensión lectora que es tan importante, pero principalmente eso, que ellos se vayan impregnando el arte. Me parece súper bien, aparte que no es la única iniciativa que han hecho. Por ejemplo, yo he participado en el campamento de inglés de la Universidad de Bío de Bío. Tenemos un convenio con el liceo, entonces es súper práctico para nosotros como estudiantes saber más. Era súper buena, tenía una buena trama, uno analizaba al instante como la realidad de algunas personas que tienen bajos recursos acá en Chile. Entonces como que igual la niña que era profesora como que se esforzaba en ayudar a la señora. Entonces eso es como lo que ocurre acá en Chile, que la película nos enseñaba valores. Se vienen más películas, todavía no sabemos lo que se nos viene, pero se supone que es tan asegurada, digamos, la distribución, porque estas películas tienen un costo económico importante y que es absorbido a través del Estado por Cinema Chile a través de su proyecto Chile Territorio Nacional. ¡Suscríbete al canal!